El exdirector de presidios Vidal Requena amplió su declaración después de ser capturado la semana pasada por recibir dinero de los Zetas, entre otros delitos. Su futuro podría definirse mañana mientras se mencionan a otros dos involucrados de este caso. 178 mil quetzales recibió el exdirector de presidios Vidal Efraín Requena Mazariegos por tratar bien a presuntos Zetas en el preventivo de la zona 18. Las pruebas aportadas por el Ministerio Público son boletas de depósitos monetarios a favor de Requena, encontradas en un inmueble de Amatitlán durante la investigación de un tumbe de droga en el que murieron agentes de la Policía Nacional Civil. Hoy salieron a luz los nombres de la abogada Carla Yashcal, quien se supone triangulaba el dinero, así como el jefe de seguridad del preventivo de la zona 18, Fernando García. ¿Usted le informaba a ella, paulatinamente, del estado del cliente o a qué se refiere? Ella argumentó que como vivía lejos y como su patrocinado estaba aquí en la capital, ella, como cualquier defensor, busca el bienestar de su patrocinado. El exdirector es acusado de lavado de dinero y otros activos y en una declaración aceptó que le facilitaba a internos del centro de detención producto de los depósitos que efectuaban a su cuenta. Le hacía llamar a la oficina, a mi despacho, y es el lugar donde, sinceramente, al resguardo de cámaras del monitoreo o cualquier otro, yo le hacía entrega del dinero. Mañana se dará a conocer si el acusado enfrentará debate oral y público para determinar su participación en los hechos que se le imputan o se dicta otra medida. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Rafael Ovalle.